Y nos da Start Sali Nueve años son Descambó pareja Confianza Nos vivimos de junto Dando a plaguarte Y para descanse Tire y ya un Me quiero casar contigo No me abandones Veme con pasión La cosa que más quiero En esta vida Este merción día Puede perderte corazón Me quiero casar contigo No me abandones Tenerte con pasión Las cosas que más quiero En esta vida Este merción día Puede perderte corazón No lo hagas y si quieren probar No pierdes nunca, nunca tú dejarte así Deben sentir No perderte un cariño Pregunta al cielo ¿Qué sería de mí? Deben sentir No perderte un cariño Eh, eh, tranquilo, si mi hijita lo vuelca en el puna Eh, eh, tranquilo, te lo vuelca en la boca Vas allá, no recabas, mía Eh, eh, tranquilo, eh, eh, tranquilo, tranquilo Eh, eh, tranquilo It's not easy to understand this song But I hope you make it You'll be happy again It's not easy to understand this song But I hope you make it You'll be happy again Música Cuando te amo el verdadero, ves que este caso fue un vacilo Lágrima no te explica nada Tampoco en la vida, ves que este caso fue un vacilo Tampoco en la vida, ves que este caso fue un vacilo Tampoco en la vida, ves que este caso fue un vacilo Música ¡Volvete el sol! ¡Verdadero! ¡Vin Cesar! ¡Vin Cesar! ¡Qué sabor, lágrimas a ti! ¡Pintín deseo, tiza! ¡Qué sabor, lágrimas a ti! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Lágrimas a ti! ¡Qué sabor, lágrimas a ti! ¡Qué importa, lágrimas a ti! Emolición y sabor, lágrima a ti Viquelza, viquelza y sabor, lágrima a ti Viquelza, viquelza y sabor, lágrima a ti Nos dimos tributo a un gran maguarte que va a descanse en Chile y yaú